Saber el alcance real de la epidemia de la pandemia y poner en marcha las medidas para ir levantando el confinamiento, el Ministerio de Sanidad va a hacer en las próximas semanas, todavía no hay fecha concreta, un estudio para determinar cuánta población ha generado inmunidad ante el coronavirus. Patricia Rodríguez, el Instituto de Salud Carlos III es quien ha diseñado ese estudio. Sí, el Instituto de Salud Carlos III ultima un proyecto para conocer el verdadero alcance de la epidemia y el estado inmunológico de la sociedad. Para ello va a monitorizar a 30.000 familias, es decir, unas 62.500 personas. Para elegirlas va a colaborar con el Instituto Nacional de Estadística con el fin de que todas las edades, extractos sociales y zonas de España estén representadas. Una vez elegidos esos hogares se les va a hacer un test rápido de anticuerpos a cada miembro de la familia y en el caso de que den negativo se les hará un PCR por ser la prueba más fiable. Pues bien, este proceso se va a repetir a los 21 días y el objetivo es ir estudiando los resultados para saber el alcance de la epidemia, cómo se transmite el nivel de contagios o cómo evoluciona y afecta a cada persona. Así el gobierno podrá ir orientando mejor las medidas de desescalada para ir volviendo poco a poco a la normalidad. El gobierno se plantea hacer un estudio que cuente con una muestra muy amplia, más de 62.000 personas, es decir, unas 32.000 familias en toda España. Para que nos dé información de cuántas personas, de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad. Se hará un test rápido de anticuerpos a cada miembro de la casa. Si dan negativo se realizará un PCR en la prueba más fiable, test que se repetirán pasados 21 días. Se decidirá entonces si hay individuos contagiados y si hay que aislarlos. Se intenta también conocer mejor cómo está circulando el virus buscando una imagen general. Hacer una foto fija de cómo estamos frente a la infección, qué defensas tenemos, y también van a seguir a las personas para ver si hay nuevos casos. Por lo tanto, va a ser una información muy importante para poder tomar decisiones para la transición del confinamiento a ir desescalando las medidas. Para completar la información, se pedirá permiso para acceder al historial clínico de los pacientes con el fin de, en una segunda fase, poder incorporar al estudio los datos clínicos de los participantes. Nuestro país tiene experiencia en estudios de seroprevalencia, que hacen, por ejemplo, para verificar si una vacuna está funcionando o no. En esta ocasión, con el COVID-19, España está siendo pionera. Por lo tanto, va a dar una visión como no ha hecho ningún país de momento. Hasta donde yo sepa, supongo que lo harán otros, pero es una forma de tratar de salir de la situación con un conocimiento epidemiológico de alta calidad. Tendremos que esperar para ver si otros países siguen la estela en las etapas de transición.